Sí, efectivamente, como hemos planteado el conjunto de los rectores, y esto pasa en todas las universidades nacionales, tenemos, para que se tenga claro, el 90% del presupuesto son salarios, con una paritaria que está trabada y que va creciendo el descontento en todo el personal docente y no docente. Y el 10% restante en general, que es lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, hemos tenido 300% de inflación de año a año y solo han reparado el 70%, o sea, es muy difícil pensar cómo va a seguir funcionando la universidad en los próximos meses en la medida en que efectivamente no tengamos un apoyo presupuestario que no reclama más que funcionar como funcionamos el año pasado, ningún tipo de aumento. Claro, ¿cuánto tiempo se va a sostener esto? ¿Se puede llegar a sostener esto? Por eso, nosotros creemos que, bueno, todas las actividades básicas están funcionando en todas las universidades, tenemos una reunión con los diputados el próximo lunes porque también creemos que la posibilidad cierta de despejar todo este año es que se vote el presupuesto nacional. Las universidades públicas, nuestro presupuesto nos lo asigna el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo. Pero al no tener el presupuesto votado, dependemos exclusivamente de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo que, como señalamos, no se está dando respuesta. Exacto. Guillermo, cuando vos decís las actividades básicas siguen funcionando, ¿a qué te referís puntualmente? Que las actividades académicas de investigación y de extensión, que son las tres funciones básicas, comenzaron con normalidad y se van desarrollando, pero el impacto que va a tener en distintas otras actividades, internacionalización, nuevas predios que tenemos para poner en marcha, tecnología, los incrementos en la luz, en el gas, como decís, el mantenimiento de todo el sistema tecnológico, un conjunto de compromisos que uno tiene con revistas internacionales, con licencias, etcétera, etcétera, nos va planteando limitaciones que ahora podés ir corriendo, digamos, pero que van a encontrar un límite en no mucho tiempo. Vos sabés que hace un ratito, mirando las noticias online, veíamos, seguramente estás al tanto, el rector de la Universidad de Ciencias Exactas de La Plata, mostrando la factura de luz que había llegado de 15 millones de pesos. Sí, sí, es, digo, nada que no pase en nuestras casas. Claro, a nivel, ¿no? Ni si tampoco nosotros reclamamos ningún privilegio, lo que estamos planteando es la dificultad de pensar que la universidad puede funcionar tal como funcionó, no ningún incremento, sino en los mismos términos que el año pasado, con este nivel presupuestario. Esto realmente es muy difícil y vamos alertando sobre la situación a la espera de, entre las medidas que tomamos nosotros y el necesario acompañamiento que requiere en términos presupuestarios, podamos resolver esta crisis por la que estamos atravesando. Bien, la UBA lanzó un petitorio online con un video, calculo que, bueno, hablamos de todas las universidades públicas, perdón, que dice cuidemos lo que funciona, justamente, porque funciona, no es que no funciona y por eso le quitamos presupuesto. Yo quisiera conocer tu opinión en relación a esta decisión del Poder Ejecutivo de repente de desfinanciar la educación pública, bueno, la investigación, el CONICET, lo científico, lo cultural, todo lo que va por ahí. Sí, nosotros tenemos un testimonio muy cercano, hemos hecho reuniones tanto en Junín como en Pergamino con toda la sociedad, sociedad civil, actores económicos, políticos, sociales. Y como vos decís, a todos les consta el impacto positivo que tiene la universidad pública en la región. Y un poco este tema, de que, bueno, aquello que funciona lo tenemos que preservar. Y nosotros entendemos el contexto de limitaciones en el que están todos los argentinos y por eso no se trata de reclamar un privilegio, se trata de que tengamos claro que cuesta mucho poner en marcha instituciones complejas como son las universidades, y que es muy sencillo que pierdan prestigio. Y el prestigio no es el del rector o el nombre de la institución, es el que cada graduado se lleva cuando egresa. Nuestro graduado sale, todos consiguen trabajo, más del 90% trabaja en actividades vinculadas a su profesión, tenemos un altísimo reconocimiento. Bueno, esto hay que preservarlo, porque se trata de eso, no de esto, de una gestión o del nombre de la universidad. Se trata que después, cada experiencia de cada alumno se vea reflejado su esfuerzo cuando decide emprender su actividad laboral. Y sobre esto, insisto, alertamos y comprendemos las dificultades, pero también, con el mismo énfasis, tenemos que decir que hay que atender estas cuestiones porque el daño que se produce es muy difícil de reparar. Entonces, actuar a tiempo, tener buen diálogo, entender que hay que priorizar algunas actividades, como nosotros creemos es la educación pública y la universidad pública en particular, me parece que es sobre lo que tenemos que insistir. Los pasos a seguir, me hablabaste de una reunión con diputados. Para nosotros, el Congreso de la Nación tiene que tomar una decisión firme respecto al presupuesto de las universidades, pero al presupuesto en general para despejarnos y que no estemos peregrinando todas las semanas, todos los meses, para reclamar presupuestos y darnos algún mediano plazo para poder llevar adelante la actividad. Nosotros, por supuesto, queremos hacer todo esto con la universidad abierta, con los estudiantes, los docentes, los no docentes, todos en las aulas, en los laboratorios, en nuestros espacios. La UNOVA en 20 años no ha tenido un día de paro, por lo cual no pensamos que esa sea ninguna alternativa, pero sí presentar cuál es el estado de situación para que el conjunto de la sociedad nos acompañe y finalmente el gobierno atienda esta situación. Bien, ¿cuántas carreras tiene la UNOVA entre las sedes de Junín y Pergamino? 26 carreras que, de acuerdo a distintas alternativas, en algunos momentos son más o menos, pero porque ya son respecto a algunas cuestiones muy puntuales de finalización de la carrera. Pero nuestras cuatro grandes áreas, que es Agronomía, Alimentos y Genética, después la parte de Contador, Abogacía y Administración, la parte de Salud con nuestra carrera de Enfermería y la parte de Informática e Ingenierías donde tenemos este conjunto de carreras de grado. Bueno, y también una importante oferta de posgrado ya que es lo que completa la oferta de la universidad. Y un área de influencia enorme, ¿sí? Porque, a ver, estamos hablando de que, yo dije, las sedes de Junín y Pergamino, pero las personas que se anotan o que vienen a cursar, vienen hasta de otras provincias, no solamente la región, la provincia de Buenos Aires, vienen de Santa Fe. También tenemos centros universitarios en Rojas, en Los Toldos, en General Villegas, estamos construyendo en Ameguino nuestra próxima sede. Y, como decís, crece la influencia de Lumnova, naturalmente en La Pampa, en el sur de Santa Fe, en todos lugares que tradicionalmente buscaban otras alternativas. La universidad ya es una universidad que ha dejado de ser de las chicas, por llamarla de alguna manera, es una universidad mediana dentro del sistema. Y, como decimos, una construcción colectiva que ha comenzado en Junín con el centro universitario y se ha desarrollado todo este tiempo. Y, bueno, eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Toda esta gran empresa de la sociedad del noreste de la provincia de Buenos Aires que, en esta instancia, insisto, con dificultades, tenemos que seguir llevando adelante y se tiene que entender que no reclamamos nada excepcional, sino simplemente poder continuar con nuestra tarea. ¡Gracias!